Bueno, mire, pues nada de agua tenemos, uno hay que acarrear. Doña Jamie Gómez se queja de que lleva días sin tener el servicio de agua potable en el polígono 14 de la colonia Altavista en Ilopango. Desde octubre es que tenemos la situación que nos nos cae muy seguido el agua. Entonces nosotros lo que hacemos, bueno, acá donde yo trabajo, es que ella compra el agua de las pipas. Entonces se la dan a 1.25 el barril y el recibo siempre viene. Según los habitantes han informado en varias ocasiones a las autoridades, sin obtener una respuesta. Hemos estado hablando y hay gente que en vez de tanto que habla hasta les dice cosas y ellos dicen que van a ir al consumidor a quejarse. Los vecinos se quejan del servicio irregular y de la puntualidad de los recibos. Cada vez que viene el recibo la echa, para que la gente que esté hablando y hablando digan ya le echamos, pero siempre va a pagar uno. Los habitantes solicitan la respuesta de las autoridades para que les caiga el agua frecuentemente y no pasen carencias. Para frente a la comunidad, Xiomara Ramírez.